Este vídeo contiene información en 360 grados. Si dispones de un dispositivo móvil con giroscopio, podrás moverte por el vídeo. También puedes usar gafas o lentes de realidad virtual. Si usas el ordenador, pulsa con el mouse sobre la pantalla y podrás desplazarte por el vídeo. También puedes usar el botón que te aparece en la parte superior izquierda del vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el vídeo!